ONU plantea Pacto Mundial para Proteger a Migrantes Presentan Secretaría de Relaciones Exteriores y UNAM, Carta Universal de los Derechos Humanos Brasil liberó a más de 35 mil trabajadores esclavos durante los últimos 15 años Iniciamos con la información en DH Web Noticias Hola, buen día, soy Tania Serrano y estas son las noticias más relevantes en materia de derecho humanista El Pacto Global sobre Migración que las Naciones Unidas prevé aprobar este año incluirá compromisos específicos para reforzar la protección de los migrantes y aumentar las vías de inmigración legal, según el primer borrador hecho público en Nueva York El documento preparado por México y Suiza será ahora objeto de negociación entre todos los países miembros con vistas a su adopción en una cumbre en Marruecos prevista para diciembre próximo En los últimos 15 años, Brasil liberó a más de 35 mil personas que trabajaban en condiciones de esclavitud destacó un proyecto conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de ese país De acuerdo con el Código Penal de Brasil, la esclavitud laboral se caracteriza por condiciones degradantes horas de trabajo agotadoras, trabajo forzoso y servidumbre por deudas La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron al cuerpo diplomático acreditado en este país la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas una iniciativa ciudadana que busca impulsar el respeto de los derechos en materia de garantías individuales la libertad de expresión y el combate a la corrupción El documento es un complemento de los derechos reconocidos a través de la Declaración Interamericana de los Derechos y Obligaciones del Hombre del 2 de mayo de 1948 así como de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU el 10 de diciembre del mismo año El informe de la organización Plan International afirma que no existe el reconocimiento a las niñas en muchas leyes, tratados y declaraciones tanto nacionales como internacionales Coincidiendo con la publicación del informe, Plan International ha lanzado la mayor plataforma de documentos jurídicos sobre derechos humanos con más de 1.300 tratados, convenciones, leyes y normativas no vinculantes bajo el nombre de Girls Rights Platform esta iniciativa pretende facilitar el trabajo de grupos de defensa de los derechos de la infancia políticos, juristas, activistas y otros grupos de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos En las dependencias federales son los hombres quienes toman las decisiones y toca a las mujeres en buena medida ejecutarlas expuso Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al presentar un estudio sobre la igualdad en materia de puestos y salarios en la administración pública al respecto, el Ombudsman detalló que aunque el mayor porcentaje de plazas lo ocupan mujeres tienen puestos de nivel inferior y ganan en promedio 12% menos que los varones Esta ha sido la información más destacada en materia de derecho humanista Gracias por acompañarnos en DH Web Noticias Hasta pronto